Hola, hoy hablaremos sobre el plan decenal de justicia, qué es, cómo se construye y para qué servirá. Este plan es hoy una de las apuestas más importantes del Ministerio de Justicia y del Derecho. Es la reunión de diversas propuestas formuladas desde múltiples sectores de la sociedad, las cuales buscan establecer el rumbo que debe tener la justicia en el país a partir de la formulación documentada de planes de acción y metas a cumplir en los próximos 10 años. El documento que plantea la esencia del plan se ha venido construyendo conjuntamente con comunidad, operadores de justicia, academia, grupos de mujeres, grupos étnicos, comunidad LGTBI y otros expertos. A la fecha se han cumplido más de 88 meses de trabajo en 19 departamentos. Con esta iniciativa se fortalecerá la oferta de justicia de manera integral con el fin de cubrir las necesidades de justicia en el territorio nacional para entregar respuestas oportunas a las necesidades de todos los ciudadanos. La implementación inicial del plan parte del fortalecimiento de la justicia local considerando dos estrategias principales. Una, el sistema local de justicia y dos, el programa de acceso a la justicia. El proceso de construcción del plan decenal de justicia se realiza conjuntamente la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y el Departamento Nacional de Planeación. La rama judicial apoya la financiación de este proyecto con el fin de garantizar condiciones adecuadas de bienestar para los servidores judiciales y una apropiada infraestructura tanto física como tecnológica para la atención de dichos servicios. Gracias. 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 Gracias.